A la calle salí y compré un cartón, Telebingo jugué y mi vida cambió, porque siempre le... Yo soy Nancy Gómez de Villa Elisa y gané con Telebingo este auto y gracias a Telebingo, el barrio en Bocayatú y Villa Elisa, Telebingo número uno. Y voy a seguir jugando y cogí a Telebingo, porque Telebingo cumple. Buenas, yo soy María Rosana Peña y gracias a Telebingo me gané esta hermosa moto. Ando comprando siempre, cada domingo, su Telebingo, que hay muchos premios y son muy lindos. Gracias y saludos para todos en Luque. Segundo barrio, Bellavista Luque, Telebingo número uno.